Pecos Bill Pecos Bill fue un superhombre en todo Texas y por más que se hable de él no es presumir era el vaquero más temible, más terrible y más valiente ese era el famoso Pecos Bill Ay, 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 lo digo yo fue el vaquero más auténtico que existió Ay, 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 lo digo yo fue el vaquero más auténtico que existió Desde chico fue un vaquero muy valiente a los siete años un búfalo casó y como eso lo entretuvo lo tomó por pasatiempo y sin búfalos a Texas la dejó Ay, 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 lo digo yo fue el vaquero más auténtico que existió Ay, 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 lo digo yo fue el vaquero más auténtico que existió Ay, 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 lo digo yo fue el vaquero más auténtico que existió Ay, 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 lo digo yo fue el vaquero más auténtico que existió Ay, 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 lo digo yo fue el vaquero más auténtico que existió Ay, 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 lo digo yo fue el vaquero más auténtico que existió Pecosville Pecosville perdió la huella en el desierto Agua Se moría de sed y lo abrazaba el sol Agua Y cuando estaba medio muerto hizo un tajo en el desierto y allí mismo y allí mismo el río Bravo construyó Ay, 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 lo digo yo fue el vaquero más auténtico que existió Ay, 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 lo digo yo fue el vaquero más auténtico que existió Home 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 Home